Ok, siendo, siendo, queridos amigos, las 2 y 58 de la noche, de la madrugada, queremos informar que ya se acaba de iniciar el apagón de celulares, porque nos avisan que las más importantes empresas, compañías celulares, telefónicas, ya han empezado este apagón. O sea, en estos momentos, tanto la compañía, claro, como la telefónica, a través de Movistar, se han suspendido su sistema de telefonía celular, y en estos momentos nos encontramos en lo que se ha dado en llamar el apagón celular. Así que, queridos amigos, siendo las 2 y 58 de la madrugada, en estos momentos, ustedes pueden llamarnos a Fono Capital, para que si desean comunicarse, o dar un mensaje urgente a uno de sus amigos o familiares, o simplemente para comunicar de que se encuentran bien, puedan usar nuestro Fono Capital. 2-22-0575, 2-22-0580, y 2-22-0711. Ya saben, estaremos toda la madrugada hasta las 6 de la mañana, los celulares ya han dejado de funcionar, pero Radio Capital está ofreciendo sus líneas fijas, para que difundas en vivo tu mensaje. Así que, ya saben, pueden llamarnos en cualquier momento, independiente, que se tengan que comunicarse, pues, con la esposa, o con el papá, diciéndole que están en tal sitio, pero la verdad le quieren llamar, y ya se cortó el celular, en estos momentos, ya estamos en pleno apagón celular, llámenos al 2-22-0575, 2-22-0580, y 2-22-0711. Tenemos una llamada, aló, buenas noches. Aló, doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tengo gusto? José Fernández, yo hace mucho tiempo atrás... ¡Una en punto! ¡Una en punto de la mañana! Aló. Ahora sí, ahora sí, tuvimos que cortar por la hora y la hora en Radio Capital. Perdón, ¿cuál es tu nombre, por favor? José Fernández. José, cuéntanos, por favor. Hace tiempo le llamé también para el apagón de luz. ¡Ah! Soy un taxista. Ya, muy bien, José, claro que sí. Bueno, quería llamar porque tengo una experiencia que a mí me sucedió hace mucho tiempo. Ya. Y la respuesta pues estaba durmiendo. Uh-huh. En mi cama, en mi cuarto. Sí. De momento a otro, me despierto. Ok. Y me voy al baño. Ya. Bajo el primer piso, y al verano que subo a mi habitación, Sí. Encuentro a un hombre totalmente de blanco. Un hombre de blanco. Ok. Y me dice, no te asustes. Eh, quiero... Te quiero ayudar porque tienes muchos problemas. Uh-huh. Me dijo... Digo, ¿pero quién eres tú? Uh-huh. Estoy conmigo, no te preocupes. Ya. No te asustes. Sé que pasan muchos problemas. Uh-huh. Yo te quiero ayudar. Ya. Pero a cambio de qué eres. Claro. ¿A cambio de qué? A cambio de... ¿A cambio de qué? Porque es tu interés de ayudarme. Claro. Bueno, mi hijo. Yo quiero algo que tú tienes, que tú quieres mucho. Ah, ¿sí? ¿Y qué cosa? Eh, fue mi alma. Ah. No te crees. ¿Esto te pasó a ti, José? ¿Personalmente pasó? Personalmente. Bien. Y yo le dije, si te vas a tener todo, todo lo que tú crees, quieres tener, quieres todo para tus hijos, para tu familia, para tenerlo todo. Uh-huh. Entonces le dije, bueno, ¿sabes qué? Le digo, vete de acá. No quiero verte más. Uh-huh. Le juro a usted, a usted, a usted doctor, que en ese momento se hacía una desesperación. ¿Qué? Convío a gritar y que venga a mis padres y mi familia que estaba abajo en mi piso. Claro. Me acuerdo que leí la puerta. Uh-huh. Salí de la habitación. Sí. Y dije, estoy soñando, ¿no? Claro. Pero tú estabas totalmente despierto. Yo estaba totalmente despierto. Yo pensé en ese momento que estaba soñando. Ya. Y bueno, la cosa es que regresé de mi cuarto. Y me vi sentado. Ya, ok. En la cama. Ya, perfecto. Me vi sentado en la cama. Uh-huh. Y yo no vi a nadie más. Uh-huh. Y resulta que, bueno, pensé que estaba durmiendo. Sí. Dije, me estoy viendo yo mismo sentado en la cama. Uh-huh. Algo está pasando, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, volví a salir de mi cuarto. Ya. Y de un momento a otro, es como si volviera a despertar. Ya. Y si estabas sentado en la cama. Ok. Bueno, José, bueno, muchas gracias por compartir con nosotros tu historia. El tema, así, repito, te lo digo. Pero, eh, estabas durmiendo, viaje astral, desdoblamiento, en ese estado te comunicaste con una entidad negativa, maligna, que hizo este trato. Menos mal que no aceptaste. Regresaste a tu cuerpo e ahí despertaste, ¿no? Desdoblamiento y presentación del demonio. ¿Es posible eso? Muchas gracias, José, por compartir tu historia, ¿no? Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Aló. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás por mi historia? Eh, ¿con quién tengo un gusto? Con Paul Lara Perales, de Ventanilla. Hola, Paul, cuéntanos, por favor. Ah, ya, este, lo que me pasó a mí cuando era chiquito, cuando tenía, así, más, doce meses, ya para cumplir un año. Bueno, mi mamá me cuenta, ¿no? Dice que yo, bueno, antes cuando, acá, este, Ventanilla, antes era así, porque era parte chacra. Ajá. Ya, pues, dice, sí, a mí, este, que, y mi mamá justo dice que se va a cargar agua. Para sacar, así, agua del pozo, porque un tiempo no había, así, más, este, agua, nada. Ya, pues, no, dice que va, dice que me deja en la cuna, dice ahí, dice que me deja ahí en la cuna sentado. Ajá. Y en eso dice, así, amé, sé que a la hora que ella estaba viniendo para abrir la puerta, dice que ahí me escucha. Sí. Y estoy conversando con una persona. ¿Qué? Y dice que, no sé cómo me sacan de la cuna, mucho, no sé. Ya. Y dice, dice que mi mamá me encuentra, a mí, dice que me encuentra, así, más sentado, casi por debajo de la cama o algo así, algo que me dijo mi mamá. Ya, pues, sí, y por lo que mi mamá dice, sí, me dice que pudo haber sido un duende por la forma que yo también conversaba y estaba tratando de jugar, algo así. Ya, pues, eso fue lo que me pasó. Y tú no recuerdas nada, Paul. No recuerdo nada, eso fue lo que me contó mi mamá. Ok, bueno, gracias, Paul, por compartir tu historia. Sí, pues, ahí está constante, ¿no?, de encontrar a los niños debajo de la cama, de los famosos duendes. Tenemos otra llamada, me parece, habló buenas noches. Se fue la llamada. Ahora sí. Una y cinco. Son las una y cinco de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de veintiún grados Celsius. Hacemos el corte. Hacemos la pausa y regresamos. Hacemos la pausa y regresamos.